Solo si es contigo, Bombay. ¡Fuerte aplauso para ellos! Sí. Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor. Solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves que te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Yo caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Y debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Han logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Y ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor. Solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves que te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo. Y ahora estoy debiéndote la vida pasando desapercibida mi manera de sufrir porque contigo soy feliz. Y contigo, recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo. ¡Muy buen aplauso! La fiesta sigue el día 30, pero ahora voy a unos consejos y regresamos en un momento. ¡Fiesta! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hombre, ya te has puesto de jagoyano, ¿eh? ¿Sí o no? A tope. Oye, ¿esta fiesta quieres contarles en qué constará? Porque creo que hay un concurso. Me falta la manzana para que muerdan, ¿no? Bueno, pues el concurso es muy fácil. Hay una marca de manzanas que nos ha patrocinado estos conciertos que vienen con nosotros. Y en la cola y unas horas antes del concierto vas a tener un concurso. El mejor mordedor, el mejor crunch, pues está con nosotros en las pruebas de sonido y entra gratis al concierto. De eso se trata. Pero se hace en Madrid, Barcelona y ¿dónde más? Acabamos en Barcelona, ya hemos hecho ya Valencia, Salamanca, ¿no? Si no me equivoco. Sevilla y Madrid. Y acabamos en Barcelona el sábado 3. Qué pena, ¿no? Porque ya que nos ven en todos estos puntos podríamos haber invitado a los amigos, ¿no? Pero ya no. Verdad que sí, pero volveremos con más manzanas. Hay que decir que el ganador estará con nosotros y se lleva 1.500 Pops. 1.500 euros. De verdad. Que no está mal. Está mal. Por más de una manzana, 1.500 euros. Y todos aquellos que estén viendo el programa, ¿cómo lo pueden hacer ahora si se interesan? A ver. Bueno, pues muy fácil, que nos sigan las redes sociales, Bombay Oficial, y enseguida verán los Pops que hemos puesto nosotros todo el concurso y cómo tienen que venir al concierto y ponerse en contacto con nosotros. Es muy fácil. Ha sido todo muy rápido, ¿no? Porque yo llevo aquí 20 años trabajando en este programa, pero vosotros, ¿cuántos lleváis? Dos y un poco más, me decías. Nosotros llevamos hace tres años y pico que formamos el proyecto Bombay, pero hace dos años que salió el Solo 6 Contigo y empezamos a funcionar. La verdad es que llevamos muy poco tiempo. Y es una historia. Como Bombay, sí. Sí, básicamente llevamos muchos años currando, pero como Bombay, pues cuatro años, tres años y medio, como ha dicho Vicente, pero de Solis es Contigo, un poco se nos conoce hace dos años. Pero lo bonito es que en este programa se intenta buscar lo positivo. A veces dicen, este tío solo… No, es que… Y vosotros en vuestra música intentáis eso, ¿no? Sí. Alegría, lo positivo. Nuestra música es toda para transmitir alegría como principal misión y que creemos que es lo más importante al final que hay en esta vida, que es estar feliz y con lo que uno hace y con su trabajo y con su vida diaria ser feliz y pasarlo bien. Es que además hay una necesidad de ello, que la gente necesita eso, necesita encontrar el amor, aunque digan que no. Bueno, nosotros intentamos transmitir positividad desde el primer momento que pensamos hacer Bombay, teníamos claro que aparte de transmitir positividad, alegría con nuestras canciones, queríamos ayudar. Y lo hemos hecho desde el primer momento, ayudando a un montón de asociaciones y lo vamos a seguir haciendo porque a nosotros, aparte de muchas cosas, es lo que más nos llena a la hora de trabajar de músicos o en la música. Ya, digo yo ese tema, solo sigues contigo, que habéis hecho antes también aquí, con Bebe, tiene 20 millones, no sé cuánto de visitas, ¿no? Sí, la verdad es que ha funcionado muy bien, ha funcionado muy bien, cada día sigue sumándose de visitas, ha sido número uno en radios este año, es que no podemos pedir más, Toni, somos unos privilegiados y hemos cumplido nuestros sueños, nos conocemos desde el cole, desde pequeños y hemos nacido juntos en la música y hemos cumplido un sueño y ahora al siguiente sacar el primer álbum. Tú eres Javi, yo soy Javi. Vicente. Ese. Y Ramón. Presente. Ahí están, sabes lo, lo positivo, lo positivo. Es que hay que buscar lo positivo, el mundo está lleno de problemas, hay que buscar soluciones y cosas positivas, lo felicito. Y al crítico musical, ¿qué le ha parecido? A ver, por favor, coja el micro. Música perfecta para... Pop rock y además un poco mezclado con algo más, ¿no? Sí, sí, a la playa. Havaiano, reggae, la playita. La vida que tiene en sueños, en sueños de estrada. O no, es su vida esta. Soñar con Hawái, claro, vida hagoiana. Bueno, Hawái, ¿qué quiere que le diga? Tampoco. Hombre, si aquí tenemos unas playas maravillosas. O no, y en Valencia también. En Valencia, una playa maravillosa. Por eso, en el Saler. Hombre, si pudiera me voy a Hawái. Bueno, pues... Yo no voy contigo, Toni. Yo no voy a Hawái. Y el señor Carlos Juan, como cantautor. Dime, dime. Como cantautor. Muy bien. Yo a ellos ya los conocí desde el inicio de Bombay, hace tres años y pico, cuatro en Valencia. Ya los conocía. Eso lo he comentado antes. En Valencia. Sí, sí, cuando formaron Bombay. Entonces, muy bien. Una canción muy comercial. Y bueno, en fin. Y que han triunfado y seguirán triunfando. Muchas gracias, hombre. La verdad. Que Dios te oiga. De cantautor a cantautor. No, Dios, Dios lo ha escuchado. Maestro, también lo ha escuchado a él. Solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó Y a veces te neces contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano Y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor Solo si es con Toni ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola! ¿Cómo es todo? ¡Venga, va! Sus dedos tapando el sol Solo si es contigo ¡Vamos! Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano Y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor ¡Vamos, bebe! ¡Sigueme a través de las redes sociales! Chicos, gracias por haber venido ¿Dónde vais a ir ahora? Pues a tomar unas cañas ¿A tomar unas cañas? ¿Albar Caldas? ¿Por ejemplo? ¿Sí? Pero bueno, ella también viene Pero me la llevo en un momento Nosotros volamos como las brujas En escoba Oye, que muchas gracias por invitarnos, Toni Además, es una pasada compartir El programa con Ruth hoy No sé, estamos emocionadísimos De conocer este plató Que tantos años Me ha flipado De los programas que van mola Mañana me voy a despertar Y voy a hacer ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué te pasa? No lo sé En un programa te encuentras A Ruth Lorenzo a la izquierda A un payaso y a un galgo en frente Un payaso Un momento Un payaso que es el más famoso De Latinoamérica Con programas de televisión Toda la vida A Drácula y detrás A Drácula y detrás Bueno, y al capitán Al capi, al capi 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 Bueno No, de verdad Y lo que no se sabe Lo que hay detrás de cada historia Nos ha encantado Somos superfans Bueno, iremos a Morden la manzana ¿No? Sí, el sábado estamos ahí En la sala OAC Haciendo un fiestazo hawaiano Desde las 12 hasta las 4 de la mañana Viva Hawái, ¿no? Sí, a ver si se puede venir Ruth Sí Sí, me encantará Y nada Haciendo nuestro show Y Y Regalando positividad y alegría Y aloja Y aloja 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 Bueno, pues nada Me quedo un poco más con ella Solo si es contigo Nos quedamos con el videoclip Muchas gracias Y nos vemos pronto Gracias ¿Sí o no? ¡Hala! ¡Hala!